¡Hola! Este es mi primer pedido de Arabella. El delineador amurete dorado me encantó. El tono es un dorado intenso y vibrante. Dura todo el día. Este es el perfume de Arabella Fantasy Aroma Cherry. Por fuera es lindo, la caja, la botella y el color rojo del perfume, me encantó. Y su aroma, he de decir que el aroma cereza no es muy distinguible, pero si dura más de 12 horas. Y la cinta para dobladillos, viene... Y la cinta para dobladillos, viene...